El Arapasis, altar construido en Roma entre los años 13 y 9 a.C. para celebrar la paz instaurada por el emperador Augusto, podrá ser admirado con sus colores originales gracias a un viaje en 3D hecho posible mediante lo último en tecnología. El Ara como era, es el nombre del proyecto presentado que describe en realidad aumentada no solamente ese monumento, sino también los orígenes de Roma a partir de relieves. Con el uso de visores especiales y la fotocámara de un dispositivo insertado en ellos, los visitantes podrán ver la fusión de elementos virtuales y reales en un recorrido dividido en nueve etapas. En el viaje virtual, los visitantes podrán conocer, gracias a una narración multimedia, el aspecto original del Arapasis y observar las transformaciones del área de Roma elegida por Augusto para celebrar su poder. El recorrido de 45 minutos será abierto al público en un horario nocturno de 8 a 12 los viernes y sábados a partir del próximo 14 de octubre. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.